Otra información, el director del SEA se ha puesto loco, se desesperó. Generalmente en política los puestos en la administración pública se cabildean. Sí, se cabildean, se mueven a lo interno. Pero el director del SEA, Willy González, ha solicitado públicamente al jefe del Estado que lo designen en el plan social. Él se ha puesto loco, al parecer no le gusta su sueldo en la dependencia que está y quiere manejar mucho más presupuesto, quiere más dinero, pero no ha guardado la forma, es un descarado. Él es un descarado, está desesperado, está ansioso y se salió de control, hizo un video que lo posteó en sus redes sociales y ha sido tendencia el día de hoy. Y ha motivado a muchos a hacer también sus propios videos para pedirle al presidente tal o cual cosa. Escuchemos al director del SEA desesperado por el plan social. El 9 del presente mes de noviembre del año en curso 2023, tres grandes ilustres dominicanos en materia social, como el doctor Antonio Cruz Quiminián, el padre Rogelio Cruz, el profesor y catedrático universitario don Virgilio Almanza, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, solicitaron a su excelencia, presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona, la petición de que a mi persona fuera designada como director general del plan social de la presidencia de la República. Por primera vez, tres ilustres se ponen de acuerdo para que se haga y se lleve a cabo una petición tan importante en favor de los sectores vulnerables de la República Dominicana. En nombre propio mío y de mi familia, y seguro que de la gran mayoría del pueblo dominicano, le damos las más infinitas gracias a esos ilustres. Pero sobre todo, decirle que nos comprometemos a darle cumplimiento si así su excelencia ordenara esta importante, loable decisión que favorecería a todos los sectores sociales de la República Dominicana. Nos comprometemos, como no es nuestra trayectoria, darle seguimiento al sector de los olvidados, los oprimidos, los maltratados, los ignorados, los últimos de la fila, los hijos de Machepa de la República Dominicana. Bueno, está desesperado, está ansioso, es un descarado. Es un descarado, ¿eh? No pudo hacer las diligencias por las vías correspondientes a lo interno, sino que ha querido, de una u otra forma, ser partícipe de la población. Según él, los pobres, los desvalidos, los hijos de Machepa, como decía Juan Bosch, quieren que él sea el nuevo director del plan social. Cuánta gente desubicada, cuánta gente que está fuera de control, cuánta gente que da lástima, ¿eh? Cuánta gente que da lástima, que no sabe qué hacer. Me da mucha pena, este tipo de situación, que se tenga que llegar tan lejos.